Que bonita se veía en los delantes Y me sorrió, me gusté y me gustó Ella tomó a mí, todo va a seguir aquí En mi corazón, y ya sé la pared Esto es lo que quieras, y le traigo todo Quise abrir y cuidarla, mi amor, quererme a mi modo Pero es la antigüita bonita, es la antigüita Quiero ganar un beso, dulce y calcita Tengo mucho amor de mi vida, pa' tirarme arriba Pero es la antigüita bonita, es la antigüita Usted no es sucio, es su privilegio Y me da el olor de verla, yo voy a quererla bonita Pero es la antigüita Y a los caballos chamangos Y esto es, se va a ir con lo que viva Tu vida es la antigüita, que la viva Es cuando me quiera, y le traigo todo Quiero cuidarla, mi amor, quererme a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Quiero nada tan grueso, no es mi castita Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es socio, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Seguimos bailando, ahora Pando al horchadito Mami Audiosistema de Arrola Yo soy el grupo de Rero Ella es la luz de la persona, hermanito A mi chata le gusta bailar, tengo un luceadito compadre Tengo un luceadito compadre, tengo un luceadito Con ella lo tengo que a otro lado Tu vestidito compadre, tu vestidito compadre Tu vestidito Me gusta bailar, tengo un luceadito compadre, tengo un luceadito compadre Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me rosa Me rosa y me rosa No compadre no bailes con ella Nos pito relevo Nos pito relevo Le gusta bailar fregado al ritmo de la tambora Que el sabor de mi tuba no sea mi chasquicadora Le gusta bailar fregado al ritmo de la tambora Que el sabor de mi tuba no sea mi chasquicadora Producciones huevos Y en la industria de los pines Báilele, báilele, báilele Y a ti se goza Y en el terremoto Que no mira mi suegra baila Se hago locheadito compadre Se hago locheadito compadre Se hago locheadito Que regaña mi chata la siente y me dice Pégase a ierrito compadre Pégase a ierrito compadre Pégase a ierrito Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que a mi chata Mi suegra es de bailadora Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que a mi chata, me suena tu bailadora ¡Eh, eh! ¿Ves?